Música Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Hermosillo, son, el comisario de la jefatura de policía preventiva y tránsito municipal de Hermosillo, Jorge Andrés Suilo Orozco explicó que circula en redes sociales un vídeo falso sobre el accidente en el cual falleció una joven la semana pasada. Suilo Orozco calificó como lamentable la muerte de la mujer que se accidentó en una cuatrimoto e indicó que el vídeo falso sirve como objeto para desinformar y causar amarillismo. El comisario hizo un llamado a los y las ciudadanas a no tratar de desviar la información lo que pude ser usado para atacar a las instituciones. Hago un llamado en el tema de seguridad pública a no tratar de desviar ni hacer un uso para atacar políticamente a las instalaciones, sobre todo este tema es un hecho muy lamentable y hay que respetar el duelo de la familia, explicó. El comisario agregó que los usuarios de redes sociales que propagan este tipo de noticias falsas deben cambiar su forma de actuar y ser empáticos con los afectados. Para Expreso 24 séptimos informó Roberto Ibarra EXPRIFRUABR 2018 calificar la nota 0 rating Yo Expreso. Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X resultados de la encuesta. ¡P sembông corretaria! Que sigas biengiado por WhatsApp 672-136-2763-2007-eterre 이윽 brings 171- cielo-zimmer,